hola hola que tal mis compradores con gusto mi youtuber favoritos bienvenidos al canal de guián donde siempre hablamos de los mejores productos que se encuentran en amazon recuerda que le dejaré el link de amazon en la descripción de los productos los que estaremos hablando dejaré estos segundos para que vayan y se suscriban listo si eres nuevo en el canal recuerda que hacemos lo posible para que no pierdas tu tiempo así que comparamos los precios la calidad de los productos que traemos los mejores a este canal bueno comenzamos hoy hablaremos de los mejores robots de cocina multifuncional toures número 2 robot de cocina toures my cook touch este robot de cocina inteligente con wifi multi dispositivos que se puede conectar a tu smartphone o tablet envía recetas crea la lista de las compras recibe señal de fin de cocción y más cuenta con una pantalla fácil de 7 pulgadas 100% personalizable donde podrás ver más de 10 mil recetas también podrás encontrar recetas con información nutricional que te indiquen las calorías grasas hidratos de carbono y proteínas ideal para seguir un control alimenticio este tiene un precio de 700 euros con más de 600 reseñas ahora seguimos con el número 1 robot de cocina multifuncional toures my cook a un límite este robot cuenta con todo lo que comenté anteriormente pero es más completo y premium este cuenta con dos modos de cocinado guiado y manual tanto si eres novato en la cocina como se ha heredado las habilidades culinarias de tu abuela con este robot de cocina todo será más fácil realiza todo tipo de procesos culinarios crea infinidad de recetas y disfruta de increíbles sabores de la forma más fácil y cómoda cuenta con 10 velocidades y cuatro funciones especiales sofrito amasado turbo y balanza todas las aplicaciones y recetas vienen en español también podrá ser parte de la comunidad con otros miles de usuarios y recetas que están en continuo aumento y sin coste alguno esta receta de información nutricional y más de 12 mil recetas están actualizadas en marzo del 2021 este tiene un precio de 890 euros con más de 700 reseñas nos vemos en el próximo vídeo mis youtubers